Ese cuco del que todos hablan, del que si no se unen va a ganar el gobierno en primera vuelta, ya no existe, señor Pinar Gotti, no existe porque claramente las encuestas así lo señalan. Uno de los candidatos o posibles candidatos del gobierno, el señor Glass, está por el 23% y el otro posible candidato, que es el señor Moreno, está por el 30%. No va a ganar el gobierno en primera vuelta, la gente no va a votar mayoritariamente por un modelo que lo ha llevado al desempleo, a la pobreza. Le aseguro que los asambleístas de Alianza País no tendrán mayoría en la asamblea. Nosotros tenemos un plan clarísimo para salir de este cerco correísta respecto de los organismos de control, clarísimo, que involucra a quién, a la gente. ¿A través de qué? De una consulta popular, que puede ser para que autorice o para que ratifique las acciones de la asamblea recién electa por ellos.